La verdad, muy contento. Ayer se sorteó el bingo de la liga y bueno, yo contento en mi persona porque acá mi amigo Rolando Ramos, más conocido como el Potro Ramos, el Chuequito Ramos, ha tenido la suerte de sacar un premio, así que estamos muy contentos. Hay tres ganadores de General Güemes, así que realmente muy contento, muy contento. Bueno, ¿cómo te enteraste de que eras ganador de un auto? Y bueno, mira, buen día a todos. Es porque me llamó Jorge, me avisa y yo en el día entero andaba caminando ahí con mi perro. Es que muchos no se enteraron porque hubo un cambio de horario en cuanto al sorteo. Aparte que yo te digo sinceramente, me olvidé de que se jugaba el bingo. Este me da la noticia y ¿sabes qué? No, qué alegría y la suerte que me dio este. Porque él viene y me dice, che, este es el ganador y bueno, y me vendió este. ¿Siempre le estás comprando a él? No tan... No tan seguido, pero ve cuando... No tan seguido porque tengo una compañera que me vende siempre, bueno, y últimamente le compró a él. Pero no tan solo es el premio compartido, ¿no? Justamente se lo tiene que dividir, ¿no? Sí, el premio compartido, sí, sí. Bueno, todo lo que venga está bien, sea bienvenido, lo que sea. Bueno, sí, bueno, Rolando, Ramito ha ganado un cuarto premio, un 4K cero kilómetros patentado, bueno, compartido entre dos personas. Lo que se hace ahí en este caso es el valor del auto dividido en dos, así que bueno, va a cobrar un jugoso premio el amigo Ramito. Así que bueno, muy contento. Y bueno, el otro ganador también hay otro del barrio El Milagro que sacó un Toyota Etios, más 150 mil pesos. Y luego hay otro ganador en Camposanto de un televisor LED de 55 pulgadas, Full HD, Smart 3D, el cine en casa, como decimos nosotros. Así que bueno, contento porque Güemes otra vez de nuevo tenemos ganadores acá en Güemes. Gracias. Gracias. Gracias.